Creí haber borrado tus huellas Cuando amarte es lo que más quisiera Y nuevamente te siento cerca Y mi alma entera es enferma Quedó presente tu recuerdo Aquel momento, aquellos besos que no logro olvidar Una vez más he sentido las ganas de amar He querido tu pelo acariciar Yo no he dejado de amarte jamás No he podido olvidarte jamás Y él me está tan bien ante ti Ya no sé cómo vivir sin ti Una vez más desperté llorando y tú no estás ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En esta soledad No he podido olvidarte jamás Y él me está tan bien ante ti Ya no sé cómo vivir sin ti Una vez más desperté llorando y tú no estás ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En esta soledad Una vez más desperté llorando y tú no estás Siento cada vez que te pienso Un inmenso deseo De amarte a una vez más Una vez más sentí las ganas De amar Una vez más y otra vez más Mi corazón me repite ¿Cómo te pude olvidar? Una vez más sentí las ganas De amar Engañándome a mí mismo He vuelto al ayer Y me pregunto Y me pregunto ¿Cómo te pude perder? Y no sé qué pasó Pero me quedo Con la gracia de la salsa Una vez más Una vez más sentí las ganas De amar Mi paz y mi anhelo Sueña de mi corazón Yo no te pude olvidar Una vez más sentí las ganas De amar Te he vuelto a vivir la ilusión La ilusión de aquel amor Una vez más Llegó el Guaraguá Una vez más Si es que yo te necesito Te necesito Una vez más Jure para siempre olvidarte Y no No te pude olvidar Una vez más Una vez más sentí llorando Y estaba soñando Una vez más ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de esta soledad? ¿Qué será de esta soledad? ¿Qué será de esta soledad? Una vez más ¿Qué será de esta soledad? ¿Qué será de esta soledad?